hoy yo soy rey nada con un solo brazo ahí va, ahí va. Eso. Bajo un poquito la cabeza. Bajale un poquito la cabeza, bajale un poquito la cabeza. ¡Ahhh! ¡Eso! Intentá girar y mirá la cámara. A ver, miramos despacito. Giro, giro, giro la cámara, despacito los pies. Queremos a todos vivos, despacito. Dale Pablo, dale Pablo. Estoy dando mi corte ahí, chicas. Dale. Dale, tú puedes. Llega, llega, llega. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Gitana, gitana, gitana, gitana! ¡Eh, mi corte, chamán! ¡Perfecto! ¡Por si fracasa!